Y arriba suelvo, todos el placer para todos los fieles oyentes de Internacional Guachambe, suena Ahora que te he vuelto a encontrar, sonrío de nuevo La luz en la bella ciudad nos unió Ese amor que un día se fue lejos Y nunca tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Y quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensas en mí, nada me importa porque quiero volverte a amar Y te acordaré de ti, de toda la noche que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora los comienos con las cuelmas arriba Cuelma, 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 cuelma ¡Esto es de vivo! Oye esta canción para toda la gente enamorada presente Gracias, gracias, que arnace el agua, chambé ¡Suena! Toda mañana solo se la agarra al despertar Toda palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro ver al jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome casas sin duda era feliz Era novela de a cada cosa sugerida Ver la novela, la televisión, cuantos son Jugaré trinamente el juego limpio de la seducción Y las peleas en finales siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la otra llegue a subir Me va a extrañar al suspirar Porque suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y las vuelvas arriba ¡Vuelva! 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 ¡Vuayame! Y me volví a acordar de ti Querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y el amor que te entregabas Y toda Y tú te fuiste Y esa es mi vida Ya sé que el día No sube más de ti Pero de golpe Indistretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí ¿Cómo? Y me volví a acordar de ti Y me volví Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Y lo cubierto Con las vuelvas Las vuelvas arriba ¡Vuelva! 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 ¡Vajame!